¿Cuál es el mayor reto que vas a enfrentar en el 10-5? El mayor reto es el cansancio que tienen los ciudadanos hacia la política. Hoy realmente, a mí me pasó, a mí me pasó como joven, me decepcioné mucho de la política, dejé de participar activamente. ¿Por qué? Porque vemos que los resultados no se dan, que hay promesas. Y por eso nosotros en campaña estamos buscando más que comprometernos con temas que podemos brindarle a la familia cancunense. Hoy sabemos que los diputados no tapan baches, que no ponen luminarias, pero que sí asignan esos presupuestos y que se tiene que estar al pendiente de ver esa fiscalización de presupuestos. Hoy vemos que hay dinero para seguridad pública, hoy vemos que hay dinero para programas sociales, pero no vemos realmente esa revisión de cuentas, no vemos esa revisión real en las calles porque los resultados no están tan palpables.